las conversaciones de la ex niñera de sarabia con el nene por plata perdida un informe que recibió el fiscal oscar gutiérrez revela que el hombre habló directamente sobre 16 millones de pesos con mar elvis mesa mar elvis mesa es niñera de laura sarabia y es jefa de gabineta del presidente gustavo petro mantuvo conversaciones telefónicas con un hombre conocido como el nene sobre el dinero extraviado en la vivienda de la otrora mujer más poderosa del gobierno en las conversaciones que se llevaron a cabo con un lenguaje cifrado según dio a conocer este jueves el periódico el tiempo se hizo mención directa a 16 millones de pesos de acuerdo a lo plasmado en el informe de investigación de campo que recibió del fiscal oscar fernando gutiérrez zapatas de manos del analista que lleva a cabo las interceptaciones hasta el momento de acuerdo al tiempo ambos desconocían que ese procedimiento se estaba llevando a cabo el hombre que según el medio capitalino dice llamarse johnson pineda fue interrogado por las autoridades en un viejo edificio del das no sé nada de maletines ni plata ella me decía que estaba preocupada pero era porque yo tengo una moto en la que me movilizo entonces ella me decía que fuera con cuidado y que se preocupaba señaló pineda no conozco nada del dinero del que hablan nunca le transporte maletas con plata yo sólo llevo conmigo mi moral mi impermeable y mi almuerzo le dijo el hombre al rotativo bogotano de acuerdo con el hombre conoce a mesa hace más de 14 años luego de trabajar en un mismo edificio y negó una relación sentimental yo tengo mi esposa hablaba con ella pero no frecuentemente ella me preguntaba cómo estaba y si me decía nene explicó pineda aseguró que la fiscalía se comunicó con él el pasado viernes y posteriormente le notificó sobre esta situación a la ex niñera ella me dijo que fuera que no había problema no 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 no